Ok, quedan 10 segundos, recuerda hacer un nuevo suscríbete, activa la campana, meta de 800 likes, a ver que salió hoy loco Nincode está por acá, si lo ocupas pues gracias, si compras algo, mándamelo al IG o al Discord A ver, alami, what the fuck Ok, esto, eh, tienda rápida Eh, tenemos dos nuevos emotes así de la Icon Series Más el Rolly y el Eterno Eh, y esta huevada que es, ok, le quitamos el coso un toque Está muy God, la verdad, loco Mi mundo Es sincronizado para colmo, huevón, la verdad No, no, no El Rolly Eh, gracias Miguel por la bonación, loco Y el Eterno La B, la verdad es que están buenos ¿Ustedes cuánto le ponen? A mí me gustan los dos, la verdad, no sé cómo te digo Eh, la Valkiria Tus alas A la gelidad, está chida Están buenas, la verdad, loco Estos bailes, guau Están buenos, como que están horribles Nada que ver Ojo el Goof 1200 Dale, está buena, está buena, está buena Como un real Eh Ah, como, no, hermano Es que están buenos, huevo Nada, nada que ver Vamos a ponernos en un TikToker, ok A ver, tengo un TikToker Bueno, la Harley Quinn Dale El equipo Fulgor Ya todos lo conocen, la verdad Porque siempre sale cada vez que hay algo nuevo La verdad, así que Risota reflandeciente Flujo Estrella estelar Ah, chadea ambiente El Cammo este es muy bueno, la verdad Te lo recomiendo, como que Demasiado Y sus alitas Y pues nada más Aquí en diario está la Acorde potente Seis cuerdas Eh Sobrenombre Picayelos Cangrejo El meneo Buen baile, dale Y pues El tostado 200 pavos Está muy bueno, la verdad Eh Y pues la Acorde Saben que tiene estilo así Verde Más verde Y pues nada más Sigue aún lo de The Walking Dead Eh El Daryl Carcaj de casa Cuchillos de Daryl La Michon Katana de Michon Y su katana Pues que es el pico, ¿no? Y pues lo mismo por separado Sigue un chico bestia Macaquiño Pate bestial Titan del Sofa Y pues Sopa de Macaco Y nada más El Batman Los Packs Y el Crio Código Late IG Discord Nada más Acabar